¿Dónde andará? Porque el amor que yo quise tanto ¿Dónde andará? Solo Dios sabe que está llorando Porque el amor, porque el amor, porque el amor Porque el amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo callar Para que el amor, para que el amor, para que el amor La sigo recordando, tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Pa' crear el amor, pa' crear el amor, pa' crear el amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo pendiente Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tengo felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Yo no lo olvido, la sigo amando Yo no lo olvido, la sigo amando Yo no lo olvido, la sigo amando